Yonichibor Tarkabogmeyobleson Vamos a tratar de acabar De level Hana-san Hana Hana-san Hana-san Wa oもしro Funny Oもしro Oもしro Funky Oもしro Hito desuga Hana Hana A funny person Yes Sí, tanaka ¡sán! Sí, tanaka ¡sán! ¿Nakaya mahana? ¡Nakaya mahana! ¡Nakaya mahana! ¡Hanakaya mahana! It's Hana Nakayama night. Nakayama Hana-san wa shashi desu ka. It's Hana Nakayama night. Tanaka-san wa akarui hito desu ka? Tanaka-san. San. Tanaka-san wa akarui hito desu ka? Kito desu ka. Yamaguchi-naomi-san wa oもしroi desu. Yamaguchi. Amo-chi. Yamaguchi. Amo-chi. Amo-chi. Ola. Amo-chi. 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 I amo-chi. Nakayama-san wa akarui hito desu. Nakayama-san. Amo-chi. 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 ¿Qué es eso? Es un buen personaje. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal!